Vengo hoy aquí a comprometerme con ustedes, a que aquí ejecutemos el proyecto, un proyecto deportivo, de parque, un proyecto recreativo. Porque eso es lo que hace falta, mi hermano, por allá. Porque ustedes saben que día es hoy, hoy es 27 de febrero. Y mire, mientras unos andan celebrando, nosotros andamos trabajando. Porque todos los días una fiesta, un jolgorio, una cosa, con eso no cambia Venezuela. Con eso no cambia, ni cambia nuestra comunidad, ni cambia nuestro estado, ni cambia nuestro país. Porque además, un día como hoy, 27 de febrero, que está en la memoria aquí de muchos de nosotros, yo tenía 17 años ese 27 de febrero, no había cumplido 17 años, 16 años tenía yo. Estaba terminando el quinto año del bachillerato. Y recuerdo esa explosión social que empezó hoy en nuestro estado, en Guarena, y llegó hasta Caracas. Y fue el pueblo que salió a la calle, el pueblo que se levantó. Pero el pueblo se levantó con un objetivo. Y allí murieron muchas personas. Y ese quedó como un día triste en nuestra historia. Porque la muerte no se celebra, mis amigas y mis amigos. La pérdida de vida no se celebra. Entonces yo les dejo esa reflexión. Porque estamos hoy viviendo un momento en nuestro país, un momento decisivo. Un momento, o usted agarra por aquí, o usted agarra por allá. Pero yo le digo a nuestro pueblo, el que tenga ojos que vea, y el que tenga oídos que escuche. Porque por donde nos quieren que nosotros nos metamos, no es por allí, mis amigas, mis queridas señoras, mis queridas mujeres, mis estimados señores, no es por allí. Nuestro país necesita y nuestro estado, y por eso estamos aquí, y por eso caminamos, y por eso nos metemos en las comunidades. Nuestro país necesita menos política y más trabajo. Y los valles del Tuy, necesitan menos política y más trabajo. Quienes tienen responsabilidad de gobierno necesitan menos aguardiente y más trabajo. Entonces, porque nosotros, fíjense, aquí todas las personas que están, tienen algún problema, quieren que su problema se les resuelva. A mí me gustó mucho la intervención de las personas que hablaron de los consejos comunales, que dijeron, nosotros estamos aquí para trabajar por nuestra comunidad, no para trabajar por un partido político. Nosotros estamos aquí para que los problemas en nuestras comunidades se resuelvan. Pero cuando uno ve por donde lo quieren meter a uno, todo es política. Todo es, si usted no se inscribe en el partido, usted no tiene derecho a que le den una vivienda. Si usted no se inscribe en el partido político, no hay empleo para usted. Si no hay, usted no se inscribe en ese partido político, ni agua le dan. Pero los que creemos que hay otra forma de hacer las cosas, le decimos a todos que, primero, no es importante como usted piensa. No es importante el color de su partido. No es importante si usted tiene un partido. A nosotros nos tiene que interesar un Estado y un país unidos. Y nosotros, frente a estos que quieren dividirnos y que quieren que nos confrontemos todos los días, tenemos que levantarnos y decirnos, nosotros queremos un país unido. Nosotros queremos un Estado unido. El señor que decía ahora, teníamos tiempo que no veíamos una autoridad. Tenemos más de 7 mil comunidades organizadas en nuestro Estado. Nosotros no las pasamos todos los días. Con los poquitos recursos que tenemos, además. Pero llevándole soluciones a nuestro pueblo. No parándonos aquí y poner a la gente de un lado. No, ustedes, los que no son del partido tal, entonces usted no, usted sálgase de aquí. No, nosotros no trabajamos así. Aquí hay muchas personas que yo sé que votaron por el partido rojo y están aquí. Bienvenidos sean. Que yo no caigo en esas cosas. Porque yo lo que quiero demostrarles es que esos que están allí no gobiernan bien, están destruyendo, están acabando con todo. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en los Valles del Tuy, por ejemplo? Que tienen ahí en las posiciones de poder, las calles de tierra, apagones, violencia, inseguridad. Todas las alcaldías de nuestros Valles del Tuy están en manos de ese partido. ¿Y qué hacen entonces para darle seguridad a nuestro pueblo? Para que las calles estén bien, para que haya canchas, escuelas. Vamos y comparemos una escuela nacional con una escuela de Miranda. Para que ustedes vean las diferencias. Entonces nosotros tenemos, mire, frente a esta situación que estamos viviendo, nosotros tenemos que organizarnos y levantarnos. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el que pretenda aquí, tratar de, que quiera impedir que una comunidad pueda tener soluciones a sus problemas, la comunidad tiene que hacerle frente. Y ahí estamos nosotros para acompañarlos y para respaldarlos. Por eso le digo, este terreno que está aquí, si nosotros vinimos aquí, hicimos un recorrido, hicimos un gabinete hoy aquí, nuestra secretaria de gobierno aquí, y digan qué proyecto vamos a hacer, vamos a hacer cancha deportiva, vamos a hacer cancha deportiva, vamos a hacer una escuela, vamos a construir una escuela. Porque si otro fuera el gobernador, hacen una reunión aquí desde el partido político. Para hablar pura hierba seca. Y muelearse sabroso, porque se muelean sabroso. Pero cuando usted le pregunta, un problema a la comunidad, no, es que el partido, que es que la cosa, que es aquello. ¡Puro cuento! Como dijeron por allá. No lo podemos decir porque tenemos aquí una cámara que está, no se pueden decir grosería. ¡Pura hierba seca! Y se les está prendiendo la hierba, porque nuestro pueblo está dándose cuenta de la coba y coba y coba todos los días. Entonces, frente a eso no podemos ser pasivos. Por eso a mí me gusta tanto que nosotros salgamos a una comunidad y caminemos la comunidad y veamos la realidad. Y siempre le digo a nuestro equipo, yo escucho a la comunidad. Porque uno a veces, de buena fe, le pregunta a un miembro del equipo que está allí, no, todo está bien, todo es una maravilla. Usted atendió, no, ya hemos atendido a todo el mundo. Y es mentira. Entonces, nosotros estamos aquí en persona para revisar los temas, para chequear, para todo. Y después, para invitarlas e invitarlos a todos a que vean, a que ustedes vean que aquí no es muy difícil, si nos ponemos de acuerdo, no es difícil conseguirle la solución, lo que tiene que haber es voluntad, lo que tiene que haber es amor al prójimo. Todo aquel que excluye a otro por su forma de pensar o porque no comulga con su partido, ese no tiene derecho a gobernar. Porque cuando usted asume la gobernación o usted asume una alcaldía, o usted asume la presidencia y usted se juramenta, usted se juramenta de servir a todos. No a una parcialidad política, sino a todos. Y cuando una persona deja de servir a todos y excluye a otros, ese no tiene derecho a gobernar. No tiene derecho. Entonces, yo les digo, abran los ojos. Hay muchas personas que no quieren abrir los ojos. Abran los ojos. Porque las cosas como van, no van bien. Porque ustedes saben que en el Tui todos los años aumenta la violencia. Cada vez matan más personas. Y cuando uno le quiere preguntar a los que tienen la mayor responsabilidad, no ellos todos le salen con una respuesta politiquera. Pero no con la disposición. Yo estoy dispuesto a trabajar con quien haya que trabajar para que aquí haya seguridad, haya tranquilidad, haya paz. Porque ese es mi trabajo. Ahora le pido a los otros, a los que tienen responsabilidad, compañeros, colaboren. Ustedes tienen que entender que el pueblo les ha dado la posibilidad de estar allí para que ustedes hagan su trabajo, para que trabajen, para que colaboren. Pero usted ve, usted agarra la prensa y usted ve, bueno, devaluaron ahora al Bolívar. Ahora, ahorita hay alimentos que no se consiguen. Que es una paridera para poder conseguir algunos alimentos. La inflación cada vez subiendo más. Aquí la mayoría de las personas que vienen de otras partes y que vienen al tuyo a vivir, se quedan simplemente viviendo porque no tienen oportunidades, no hay fuentes de trabajo aquí. ¿Y por qué no hay fuentes de trabajo, señores? Porque destruyeron la producción nacional, porque no se abren empresas, ni industrias, ni nada. Puro mototaxi. No puede ser el futuro de un muchacho que se ha preparado ser mototaxista. Porque un muchacho que estudió, sacó su bachillerato, estudió su universidad, él tiene que tener una oportunidad de poder ser más que lo que hoy hay. ¿Cuántos mototaxistas más? Vamos a ser todos mototaxistas, no se puede. Ayer hablé con un grupo de ellos. Hacen falta fuentes de trabajo, hace falta que las personas tengan oportunidades. Entonces, yo les digo todo esto, uno habla con algunas personas. Y entonces, bueno, mire, esto está mal, tengo lo otro, tal, tal, tal. Y cuando va y vota, vota rojo. Mi amor, ¿y tú por qué votaste rojo? No, porque es que el voto, yo no sé si me van a investigar y entonces después me van a negar la cédula, después me voy a meter un problema. Eso es lo que nos han querido meter. Que las personas tengan miedo. Que las personas, bueno, no se atrevan. Con el miedo no se puede vivir suficiente con el miedo de la inseguridad. Encima vamos a tenerle miedo al gobierno. Aquí no se le puede tener miedo al gobierno. El gobierno es el que tiene que tenerle miedo al pueblo, no es al revés. Porque cuando es al revés, cuando es el pueblo el que le tiene miedo al gobierno, señores, estamos cerquitica de una forma de gobernar donde no hay libertad. Ojo con eso. Porque así van empezando y si el pueblo no le da un parado, se creen dueños de la vida de cada uno de ustedes. Yo se los he dicho a todos ustedes, yo vengo aquí a servir. No a ordenar. Aquí las personas que van a recibir un certificado de materiales de construcción para construir su vivienda, ese es un programa que diseñó la gobernación para nuestro pueblo. Pero no le dice a nadie cómo debe construir su vivienda. Sino lo apoya, lo asiste, lo ayuda, no le ordena. Cuando usted ve que una persona insulta en la mañana, insulta al mediodía, es que no lleva nada, no tiene nada que proponer, no tiene contenido, no hay sustancia, no tiene proyecto, no tiene visión. Y eso es lo que uno ve, en vez de, por eso, en vez de estar insultando, en vez de estar descalificando, pónganse a trabajar. Porque para eso se le paga a los funcionarios que estamos en esta responsabilidad, se nos paga un salario. y es para que trabajemos. Pero entonces usted le oye a ellos, entonces todo es rebotar para acá. Todo es rebotar hacia acá. Todos los problemas que ahora hay en Venezuela, según el gobierno, yo soy el culpable. Si hay un incendio de vegetación, ese fue Capriles que tiró allí un fósforo. Si pasa cualquier cosa, si alguien se cae en la ducha, ese fue Capriles que puso jabón ahí en el piso. Están como locos. Yo se lo dije ayer. Yo se lo dije ayer. Yo estoy aquí trabajando en nuestro estado. Estoy aquí concentrado, porque además yo amo profundamente esta tierra. Tengo a Miranda en mi corazón, como tengo a Venezuela en mi corazón. Y le dije, yo le dije, ayer le estábamos diciendo, déjenos tranquilos trabajar. Pareciera que no viven, si no existimos nosotros. Nosotros no estamos pendientes de lo que ellos hacen. No nos interesa. Si le pedimos, como es el gobierno central, que nos transfieran los recursos, que aprueben los proyectos. Eso es lo único, que a nosotros estamos pendientes. No nos interesa ni lo que digan, ni nada de eso. Pero si nos atacan, nos ponen a decirle, mire, esta es nuestra visión. Esto es lo que nosotros creemos. Entonces, ahora es puro ataque, ataque y ataque y ataque. Le hemos dicho, déjenos tranquilos trabajar. ¿Hacia ahora van ellos a plantear un escenario de elecciones presidenciales otra vez que ellos están planteando? Bueno, lo estamos pensando. Porque yo lo que se lo dije ayer clarito, se lo dije clarito, y además le hice la seña, le hice la seña aquí así clarita, se la vuelvo a repetir. Se lo dije. El primero, el primero vicepresidente, después en diciembre, ¿cómo hablaron pistoladas aquí? Bueno, aquí en el tuyo además lo forraron de publicidad. Mire, usted salía de la calle, a la calle, y usted iba a cruzar la calle, y cuidado, y si lo pintaban de mural, de propaganda. Nunca arreglan, no cortan el monte, no arreglan los postes de luz, no arreglan, no limpian las calles, pero eso sí, cuando vienen elecciones, compañeros, campaña y publicidad para tirar para el techo. Los postes de luz no tienen bombillos, pero les pegan un afiche. Eso sí, y gastaron millones aquí en el TUI. Mire, yo creo que ustedes en los valles del TUI nunca habían visto una campaña tan millonaria como la que esta gente se mandó en diciembre. Mire, no pintan las canchas deportivas, no arreglan las canchas deportivas, pero van y les meten maraca de mural al lado de esa cancha deportiva, a tres colores, a cinco colores, con fotos de 3D, todas esas cosas. Todo eso. Y el 16 de diciembre, ranga. Segundo vicepresidente. ¿Quieren el tercero? Si quieren el tercero, les digo, Miranda está, nosotros estamos aquí al servicio de Miranda y al servicio de Venezuela. Lo hemos dicho. Nosotros no vamos, nosotros, Miranda no es una isla en Venezuela y para que Miranda esté mejor tiene que haber otra forma de hacer las cosas desde allá arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!